Música Ahí está Mbappé, colme, bonita la indumentaria de Francia, bonita la de Portugal, al final no tengo ninguna, nada tengo Vamos Portugal, vamos Cristiano, al tri, cambia, empieza el 90 minutos del deporte más beautiful game of the game Voy abajo arriba, se viene el centro, viene Cristiano, y Dios mío, primer tiro a puerta, bien, bien, bien La paró el mismísimo llorado, ay Dios mío, gol de Hungría, no, Seferino, no puede ser, ay, se está calentando el grupo, Dios mío Así sí se jode la pampara, así sí se jode la pampara, ay mi madre Maldito centro, por el amor de Dios, vamos a ver qué pasa, sigue 1 a 0, minuto 20, Dios mío, Alemania Responde a tu grande, la toca larga, se viene el centro, arriba, cabeza, uy, qué duro, no, esos penales, esos penales, esos penales Penalti, a favor, penalti, uy, le dieron durísimo, cuidado, cuidado, penalti a favor, le dieron durísimo, corran, 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 corran Viene Cristiano, no quiero mirar la serie, Cristiano, no lo falle, no lo falle, Cristiano contra Joris Cristiano, no lo falle, que este es un partido caliente, Cristiano, no lo falle, que los haters nos van a partir Coca-Cola, Cristiano, Coca-Cola Mira para arriba, Cristiano, se toca el pelo Tuvele volumen, porfa Tuvele volumen, porfa Se viene Cristiano, mi gente, se viene Cristiano Se viene Cristiano Apaga el volumen, apaga el volumen Apaga el volumen, para que tenga la presión Se viene Cristiano, mi gente Va a tirar Cristiano Canta los chistas Rone Cuatro goles, San Eurocopa, Cristiano San Eurocopa, 108 goles, Cristiano A uno, a uno, a uno, mi hermano A uno solo, mi hermano Vamos, Cris Vamos, Cris Golazo de Cristiano, mi hermano Ahora sí, ahora a descansar Ahora a controlar el partido y decir, Francia, cuando quiera nos empata para irnos de segundo A la cabrísima La cabrísima, mi hermano Yo me pongo tan nervioso con esto hacer Para compararme, se viene el otro que está Diego Yota Pero Dios mío, Diego Yota, tu maldita vida Vida Pasa el balón, Seferino Pásalo Tú no eres grande, ni lo vas a hacer Sé grande junto a Cristiano, mi hermano Maldito, Seferino Dios mío, que más me cae a mí ese chamaco, Seferino Papá, si yo jugara al lado de Cristiano Papá, todos los balones para él Si me metiera, me tiene una finta buena, una jugada, tendría calidad Y después pasecito a Cristiano que sé que no la voy a fallar Ah, pero cuántas veces penalti, Mateo, loco No, Mateo, Mateo Eso no es penalti nunca Eso no es penalti jamás Eso no es penalti jamás Vea al bar, vea al bar Eso no es penalti jamás Eso no es penalti, le hizo así Le hizo así, mira Tiquiti Papá, pero penalti, check Ya, penalti ya Penalti, penalti, mi hermano Coño, loco Qué clase de robo, Aceres No, mi hermano No embarrenla, loco Pero siempre es con Portugal, Aceres Ya Dale, mío, meta en el gol, mío Mete el gol, Benzema Está la Eurocopa perfecta, mi hermano Viene, Mateo, la O Árbitro español Mira como Cristiano le saluda a Benzema Le dice, buena Penalti, penalti No sé, no sé Portugal está haciendo un partidazo Ay, gol de Benzema, mi hermano Estaba fuera Portugal, mi hermano All side, all side, all side, all side All side, me morí, me morí All side, ay, Dios mío All side Vamos a ver si es all side Espérate, catalogaron Coño, papá Están robando la cara a esta gente Aceres Le están robando la cara, mi hermano Coño, mi hermano Qué cabrón Se lo está diciendo Aceres Se lo está diciendo, mi hermano Papá Ni siquiera, mi hermano Lo revisaron con las líneas Para una sola vez ya Ay, Dios mío Le están robando el partido A Francia A Portugal, mi hermano Robándole la Euro, mi hermano Robándole la Euro, brother Loco Se viene Cristiano Se mete Cristiano Se mete Cristiano Cristiano se mete La dentro de la área Cristiano se mete dentro de la área Toca la centro de nuevo Mano, 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 mano Mano Mano, 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 mano Penalti, penalti 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 vamos que pasa vamos por el récord de alida y vamos que me voy a morir hacer me voy a morir me voy a morir seferino me voy a morir cristiano vamos cristiano penalti tu vida tu vida tu vida no falles penalti estos penalti me pone nervioso me pone nervioso loco para el penalti cristiano con un gol clasificado vamos cristiano vamos 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 no me joda cristiano yo sé que tú lo puedes fallar pero aquí todo puede pasar no puede enfriarte la vida cristiano vamos cristiano por el récord de alida vamos cristiano por los cinco no sé cuántos goles tiene cristiano 5 vamos 209 empatando alida y dale dale vecema que es mano lateral es mano clara coño arriba cristiano no me falle el gol hacer no lo puedo verlo hacer chicharrón veis míralo tú por mí chicharrón no quiero verlo chicharrón no quiero verlo no quiero verlo chicharrón vamos chicho vamos vamos chicho vamos cristiano no quiero verlo 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 si cantalo chicho bien malo que es esto que es esto chicharrón dios mío que es loco más de cristiano dios santo chicharróncito alida hey bienvenido alida hey bienvenido mira como se dice hay dios santo que imagen vamos tramposos asquerosos tramposos asquerosos vamos alemania motela no mete el gol pero no pueden dejarla vamos gol gol 2 goles papa rompió alida hey hay 1 a 1 para todo para todo gol de harper empató alemania de la tranquilidad por de hungría mi gente hay gente pero qué le pasa alemania gol de hungría dios santo a nombre pero alemania dios mío hay que darte con que eso hay que darte mi hermano ya no gol 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 de oreja vamos mi gente vamos grandísimo portugal mi gente grandísimo gracias mi hermano clasificamos todos felices espero que todo el mundo le ha gustado este está de la locura que hemos formado aquí todos contentos doblete cristiano máximo doblegador de la historia máximo doblegador de la eurocopa máximo doblegador de las selecciones e igualando alida hey lo que ha hecho cristiano sobre copa es 5 gol y una asistencia ay mi hermano ay mi hermano bueno voy a pegar la cámara para hacer el vídeo rápido mi gente que ya conmigo presente ya se juntan todos hermanos paisanos siquiera ya se queda ausenta hacer sus manos cabrones campones y voten por hoy para ser presidente si les rejito por el rey dile que es el 20 champion cristiano ronaldo ten cuidado no te mete un chilenazo cristiano ronaldo bote la historia soy yo a metazo cristiano ronaldo en el chamatito yo jugaba a descanso siempre real nunca falso todo está right right siempre andamos high high cristiano ronaldo lo mejor de fucking time todo está right right siempre andamos high high cristiano ronaldo lo mejor de fucking time ganando donde quiera que me pongan o no impongan las redondas siempre las saco de all night en la premio o en la liga goles han pasado de roca aunque se me interponga que recorre